Comenzamos la segunda parte. Con un villancico del concierto que la artista jerezana María José Santiago llevaba a cabo días pasados en la Catedral de Cádiz. Con un villancico del concierto que la artista jerezana María José Santiago. Con un villancico del concierto que la artista jerezana María José Santiago. Con un villancico del concierto que la artista jerezana María José Santiago. Con un villancico del concierto que la artista jerezana María José Antonio. ¡Gracias! 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 El Secretariado Diocesano mantiene aún la escoba en el tejado en relación con los posibles cambios que puedan llevarse a cabo en las normas diocesanas, aún por aprobar, así como de los Estatutos de Régimen Interno de las Corporaciones Nazarenas. Uno de los cambios a los que ha hecho alusión el cofrade Rafael Guerrero, miembro del Secretariado Diocesano, está relacionado con el culto externo de las hermandades, sobre todo en relación con la hora de salida de las cofradías. Otro de los temas pendientes de estudio será la reducción de los plazos de los procesos electorales de las hermandades, tal como los conocemos en la actualidad. Del mismo modo, se piensa designar a un miembro del Consejo o del Secretariado para que vele por el normal cumplimiento de la normativa a lo largo de todo el proceso, en busca de mayores garantías, cada vez que se convoquen elecciones. Será obligatorio incluir un régimen de infracciones, así como de sanciones, y el procedimiento a seguir en los Estatutos de la Cofradía, para garantía del hermano. También es deseo del Secretariado que se reduzca el número de miembros que componen las juntas de gobierno, pasándose el mínimo de 10 a 8, y que englobaría la junta de mesa y las dos vocalías obligatorias, caridad y formación, mientras el máximo también bajaría de los 15 actuales a los 10 miembros. Se permitirá que una persona pueda simultanear cargos en una hermandad de penitencia y otra de gloria. Junto a las novedades de la norma, llama la atención la ausencia de estas en algunas cuestiones. Como por ejemplo en la figura del comisario, que seguirá inalterable con las mismas limitaciones y capacidades que en la actualidad, manteniendo la norma de que una cofradía intervenida no pueda salir a la calle. Se mantendrán también las convocatorias electorales en aquellos casos en que concurra una única candidatura al proceso, para que los hermanos puedan mostrar su rechazo a esa con su voto en blanco, por desagradable que suene. La intención del secretariado es que la nueva norma entre en vigor a lo largo del presente curso, abierto en septiembre pasado, y que continuará hasta junio de 2019. En la actualidad existe un borrador de esa revisión con las novedades citadas. El siguiente paso será elevarlo al obispo para su estudio y, si procede, pueda entrar en vigor. Se ha anunciado que se va a eliminar todo lo relacionado con el culto externo, permitiendo únicamente reflejar el día de salida, pero en el reglamento interno. Esto significa que ante una posible propuesta del Consejo para que una cofradía haga su estación otro día distinto al establecido en el reglamento, tendría mayor peso la decisión del Consejo. La Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado por unanimidad el nombramiento del padre, Fray Pascual Saturio Medina, como hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz, y que ya fue aprobada en pleno hace más de un año. Pascual Saturio nació en 1956 en Malagón, ciudad real, y tomó el hábito dominico en 1977. Sin embargo, no llegaría hasta la capital gaditana hasta 1984, donde desde entonces se ha convertido en uno de los sacerdotes más populares de Cádiz, como uno de los mejores oradores y como un gran defensor de la patrona de Cádiz y de su vínculo con los gaditanos. La Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora del Rosario, en sus misterios dolorosos, nos informa que tras varias actuaciones puntuales ha cerrado un acuerdo de colaboración con la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama, Agamama, por la que la Casa de Hermandad se convierte en punto de venta oficial y permanente de los productos solidarios de esta asociación. El convenio de colaboración ha sido refrendado por la presidenta de Agamama, Agustina Castañeda Morales, y el hermano mayor del Perdón, Manuel José Garrido López, actuando como testigos por la asociación Maripaz Ríos Fernández, y por la cofradía el vicehermano mayor Sebastián Garrido Serrano, y el vocal de Caridad, Emilio Núñez López. Es por ello que desde esta semana se pueden adquirir dichos productos para colaborar con la citada asociación, tales como el aceite de oliva, la miel y el nuevo lanzamiento de la flor de sal, todos ellos de la marca Alborear, que gestiona y vende Agamama. Los cofrades del Perdón apuntan que con la adquisición de dichos productos se está ayudando a muchas mujeres a combatir su enfermedad y a la prevención de la misma a través de la investigación. Además, la cofradía, en agradecimiento a tu colaboración, te va a regalar una medalla de la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos, que llevará incorporado cada producto. Alborear Abrazos Solidarios nace como respuesta a las necesidades de un colectivo de mujeres de Cádiz que padecen cáncer de mama, Agamama, entidad que integra mujeres emprendedoras, luchadoras y con ganas de aportar valores a la sociedad. Asimismo, la hermandad nos informa que por acuerdo de la Junta de Gobierno, la cofradía se convierte en hermandad socio-colaboradora de Agamama y que sus productos, al borear Abrazos Solidarios, se incluirán como detalle para la atención protocolaria. La permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de la Capital nos informa que el próximo 27 de diciembre se va a llevar a cabo la entrega del décimo certamen literario Ana María Chulián. Será a partir de las 8 de la noche en la sede del máximo organismo cofrade de la calle Cobos. Volvemos nuevamente a la Catedral de Cádiz para disfrutar de otra de las intervenciones de la artista jerezana María José Santiago durante el recital de villancicos celebrado en el primer templo diocesano. Cuando se asoma diciembre por esta tierra morena resuma en sus callejones copillas de noche buena y el pueblo se vuelve dulce de polvo de cadena y el alma de cascabel cuando la zambomba suena y la estrella que reiluce sobre el negro terciopelo no alumbra que a María de nacer le eche en su sueno su sueno su sueno su sueno su sueno su sueno La tierra Se vistió con mi niño y le dio cariño al hijo de Dios. Oh, 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 oh. Y como hace el goitavo cantando, cantando, cantando por tu rey de herida. Y como hace el goitavo cantando, cantando por tu rey de herida, cantando por tu rey de herida. Y como hace el goitavo cantando, cantando por tu rey de herida. Y como hace el goitavo cantando, cantando por tu rey de herida. Y como hace el goitavo cantando, cantando por tu rey de herida. Y como hace el goitavo cantando por tu rey de herida. Que presentó un recurso contra la decisión de la Corporación Municipal, encabezada por el alcalde José María González. Y la Comunidad de Dominicos, la persona de superior también en Cádiz, Fray Pascual Saturio. Europa Laica tendrá ahora que pagar las costas del juicio. Una cantidad que ronda los 6.000 euros al haber perdido el mismo. Se da la circunstancia de que no es la primera vez que esta asociación pierde un juicio cuando intentaba echar por tierra otras concesiones a imágenes religiosas de Andalucía. La Junta Directiva de la Asociación Cultural Cofrade La Venera de San Fernando ha decidido otorgar su noveno galardón a José Rivera Tordera, músico y compositor, por su dedicación y aportación a la música cofradiera a lo largo de su trayectoria como músico, director de banda y compositor, así como por su continua y desinteresada colaboración con las hermandades de la ciudad. La entrega del galardón se llevará a cabo en un acto a celebrar en la Cuaresma de 2019. Entre las marchas compuestas por Rivera figuran temas como Nazareno de Pasión, Caridad para mi Hijo, Paso de Palio o la dedicada a la Asociación Cofrade que nos ocupa. Llegamos al final del programa de esta semana con imágenes de la tercera de las hermandades que hacen estación de penitencia a la Catedral en la tarde del Marte Santo, concretamente la de la cofradía de nuestro Padre Jesús del Mayor Dolor y Nuestra Señora de la Salud, Sanidad. Con ellas nos despedimos hasta el próximo viernes, no sin antes desearles que pasen una feliz noche buena y un hermoso día de Navidad en compañía de la familia y amigos. Que el Señor os bendiga. Sean felices. ¡Suscríbete! 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 Otro más, Aníbal. Otro más. ¿Dónde vale ya? Otro más. Otro más. Entre ellos, un momento, a los hermanos de la García Pulido, que se trabaja mucho, bueno, a mí es amigo mío, desde hace muchos años, pero con un poco de licuado a la marcha, pero con un tema, la marcha es un poco de la marcha, pero con un poco de la marcha, va a tener un poco de la marcha, con un poco de la marcha, con un poco de la marcha. Pues si, me largo, pues como garantía para los pasos, y va a pasar la marcha de la marcha, con su guardirla, con otro peor, pero va a tener un poco de la marcha. ayer na campaña, la marcha es un poco de la marcha. Esta es la misma. ¿Habez, el señor Alvare, que yo le he dejado con un poco de la marcha? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.